Entre un oleo y un suspiro, vengo a quedarme a tu vera Ya no me importan los tiros, tal de que tu me quieras Un corazón que te adora, tienes serrano a la vista La guerra y el gran señora, se ha vuelto contrabandista A tu vera velita, a tu ver, yo tengo que ser la luz de tu vida A tu vera velita seré, rosita y claver de noche y de día Es tuya mi vida entera, por siempre me has de tener De tu querer prisionera No tengas remordimiento, por lo que yo estoy penando Pero ya no te consiento, caribeño de contrabando Y aquella rosa tan fina, se convirtió en hierba buena A tu vera velita, a tu ver, yo tengo que ser la luz de tu vida A tu vera velita seré, rosita y claver de noche y de día Es tuya mi vida entera, por siempre me has de tener De tu vera velita seré, rosita y claver de noche y de día De tu vera velita seré, rosita y claver de noche y de día De tu querer prisionera